Que Ayotun, bienvenidos a este nuevo video en el que les voy a mostrar 35 funciones ocultas que nadie les ha contado sobre iOS 17. Así que sin más, vamos a entrar en detalle con la primera y es que cuando ustedes pueden personalizar lo que es el espesor de la fuente del fondo de pantalla en la pantalla de bloqueo, bueno, si ustedes quieren volver al espesor predeterminado simplemente presionan doble vez en el tipo de fuente y se volverá como es por defecto en iOS. Ni muy delgado ni muy grueso el espesor. Además, ahora se puede extender un fondo de pantalla para que llene la pantalla. Anteriormente, si ustedes querían colocar una imagen que no era de acuerdo a la relación de aspecto de la pantalla les hacía un zoom y ahora lo pueden alejar, pueden ver más parte de ese fondo y además les añade como una especie de difuminado en la parte superior. También con iOS 17 se pueden seleccionar fondos de pantalla con movimiento gracias a las Live Photos. Ustedes seleccionan una Live Photo y luego en el botón de abajo pueden activar la opción para que sea animado. Hay efectos para los fondos de pantalla que tienen objetos destacados. Por ejemplo, yo voy a seleccionar esta foto, bueno, mejor esta. Y como pueden ver, me sustituye el fondo por un color, por algún degradado y la verdad, sí se ven bastante bien los efectos. Aunque son sencillos, hacen resaltar obviamente el objeto que está destacado o en primer plano. En la función Standby, se puede modificar el color de las pantallas manteniendo presionado y utilizando el selector de colores. Esto lo pueden aplicar para todos los widgets o pantallas que usa Standby. Además, el color de la pantalla cambia a rojo cuando detecta que se han apagado las luces y esto es para evitar deslumbrarnos cuando estamos durmiendo. Otra curiosidad es que se puede acceder al centro de control para activar Shazam y Standby tiene una pantalla dedicada para Shazam que lo hace ver realmente bien. Por cierto, si ustedes quieren activar Standby, pueden simplemente tocar ya sea el iPhone, moverlo ligeramente o el escritorio donde lo ponen sin necesidad de tocar la pantalla. Con ese movimiento lo activan. En Standby se pueden crear pilas de widgets manteniendo presionado el widget de calendario o el de reloj. Ustedes pueden añadir widgets de otras aplicaciones y poder girarlos allí mismo como si fuera una pila de widgets. Por cierto, hablando de widgets, ellos tienen una nueva animación para cambiar el texto que estarán viendo en este video o en este GIF. Ahora salgamos de los fondos de pantalla y vámonos al Spotlight. Y es que ahora los resultados de las aplicaciones de la App Store se van a mostrar con un recuadro azul. Lo mismo ocurre para la aplicación de música, para los ajustes de configuración, entre otras aplicaciones que se muestran resaltadas. Y hablando del Spotlight, algunos ajustes pueden configurarse directamente desde él, como por ejemplo los datos celulares, también el brillo automático, entre otros, y simplemente pueden cambiar el ajuste allí mismo. Además hay un nuevo toggle en el centro de control para sonar mi Apple Watch de manera que lo pueden ubicar mediante un sonido al presionar este toggle. En la aplicación de clima, la luna se muestra en las animaciones de clima cuando es de noche, evidentemente. Yo la verdad aquí no lo pude mostrar, no he encontrado una ciudad con la luna, pero sí lo he visto y se ve muy detallada. Hablando también de la luna, se puede ver información detallada sobre las fases de la luna tocando el apartado correspondiente en la aplicación de clima. Pueden ver el calendario lunar, el estado o la fase de la luna, entre otras informaciones. También se puede ver el clima del día anterior y ver con precisión de hora a hora el clima para los próximos 10 días. Anteriormente solamente podíamos ver una vista general de los próximos 10 días y no contábamos con la posibilidad de ver el día previo. Un gran cambio que es bienvenido. Ahora vámonos hasta la aplicación de notas, donde ya es posible pegar fragmentos de código en bloques a través del formato mono estilo. No únicamente puede servir para código, también puede servir para cualquier texto, pero les da ese formato que les respeta la sangría, entre otros detalles y resalta bastante. También en la aplicación de notas es posible insertar bloques de citas utilizando el botón precisamente de bloque de cita y como pueden ver les inserta la cita de manera que se ve diferente al resto del cuerpo del texto. Además una función muy oculta es que pueden enlazar notas escribiendo dos signos mayor que y luego les aparecerá un menú con la lista de las notas que han escrito recientemente. Ustedes pueden seleccionar alguna o escribir el nombre de la nota directamente y se formará un enlace a esa nota. Otro cambio bienvenido es que al escanear un código QR el enlace para acceder al sitio se presenta en la parte inferior justo por encima del botón de obturador. Anteriormente se presentaba justo donde estaba el código pero a veces era difícil presionarlo y ahora está abajo. Cuando ustedes acercan una imagen en la aplicación de fotos les aparece en la parte superior un botón para recortar y si ustedes lo presionan les recortará la imagen justamente a la relación de aspecto de su iPhone. También en la aplicación de fotos cuando mantenemos seleccionado un sujeto podemos crear un sticker en el menú que nos aparece. Ese sticker lo podemos utilizar en la aplicación de mensajes y podemos añadirle incluso múltiples efectos. También en la aplicación de fotos cuando editamos una fotografía podemos añadir formas pero lo interesante es que ahora con iOS 17 esas formas podemos modificar la transparencia, la redondez, entre otros parámetros y la verdad esto es muy útil para resaltar cosas con más precisión. En la App Store cuando ustedes descargan una aplicación les muestra el tiempo restante para que se complete la descarga. Un detalle pequeño pero muy muy bueno. En el teclado cuando ustedes buscaban un emoji anteriormente se volvía un lío porque cuando querían seguir escribiendo pues tenían que hacer de verdad algo, una faramaña pero ahora simplemente presionando el botón aceptar se salen de la búsqueda del emoji y pueden seguir escribiendo en el texto que estaban escribiendo. En la configuración de los modos de enfoque o concentración ahora se puede escoger entre silenciar notificaciones siempre que esté encendido el modo de enfoque o solo cuando la pantalla esté bloqueada. Un cambio que muchos esperaban y que ahora ya llegó en iOS 17. Además en el apartado de contraseña cuando ustedes cambian una contraseña tienen hasta 72 horas para utilizar la contraseña anterior en caso de que tal vez alguien les haya hecho una broma y les haya cambiado la contraseña pues pueden utilizar la vieja contraseña por tres días después. En el apartado de almacenamiento se pueden ordenar las aplicaciones por nombre, por espacio utilizado y por la última vez usada. Anteriormente no se podía, las ordenaba por defecto por el espacio. Ahora tenemos esas tres opciones. En la aplicación de mensajes podemos deslizar para responder tal como se puede hacer en WhatsApp. Además la lupa que aparece cuando deslizamos el cursor por el texto ahora tiene un diseño renovado. Es mucho más grande y más fácil de visualizar aquello que queremos corregir o donde nos queremos situar. En el Spotlight se pueden añadir eventos del calendario utilizando lenguaje natural. Ustedes pueden escribir que tienen una reunión con alguien a tal hora o tal día y se los va a añadir en el Spotlight simplemente dándole al botón. Además se puede buscar el clima desde el Spotlight y ver brevemente qué temperatura está haciendo en su lugar o también en otros lados añadiendo el lugar a un lado de la palabra clima. Un ajuste interesante es que en el apartado de configuración en cámara pueden bloquear el ajuste del balance de blancos para que mientras estén grabando este no se cambie. Una animación interesante es que los sliders en general de volumen, de brillo se estiran cuando se salen del rango. Es como si tuvieran vida esos sliders porque se estiran, se encogen. Así que bastante interesante esa animación. Y por último, si ustedes cambian un widget y tal vez les desconfiguró todo y les hizo un desastre en su pantalla de inicio simplemente agitan el iPhone y pueden deshacer el movimiento de los widgets. Muy, muy bueno también. Así que esas fueron las funciones ocultas que nadie les ha contado. Díganme si ustedes sabían alguna o todas son nuevas. Dejen su like, suscríbanse y síganme en Twitter. Soy Álvaro y los veo hasta la próxima.